Corporación Comunicación Ciudadana Somos una corporación sin fines de lucro y especialista en comunicaciones, dedicada a generar ideas y acciones para mejorar la calidad de la educación. Tenemos más de 10 años de experiencia en establecimientos educacionales de 5 regiones del país. Capacitamos a docentes y directivos en la utilización de medios digitales para uso en el ámbito pedagógico y comunicacional. Guiamos a estudiantes para que mejoren sus habilidades comunicativas a través de medios digitales. Diseñamos e instalamos plataformas audiovisuales y medios de comunicación en formato televisivo, radial y virtual. Difundimos sellos, valores, temáticas y actividades importantes para una comunidad educativa. Nuestros servicios permiten reforzar las áreas de convivencia escolar, liderazgo y gestión curricular. Medimos nuestro impacto comunicacional y mantenemos a una comunidad escolar informada e identificada con el proyecto educativo que la acoge. Nuestras acciones pueden ser financiadas con recursos SEP, pues estamos registrados como asistencia técnica educativa ante el Ministerio de Educación. Estamos en convenio marco. Corporación Comunicación Ciudadana. La fuerza de la buena comunicación.